Todos documentados, argentinos, hay algunos hermanos del Perú. ¿Qué va a salir al gobierno? Un gasto menos... La Liga era un precio ridículo, era un millón y medio de pesos, pero el tema gravísimo es que en ese edificio, desde hace 10 años, viven 80 familias que transformaron un basural, porque ese edificio era un basural, en la vivienda digna de 400 personas. Y hoy, al rematarse este edificio, el juzgado va a disponer al lanzamiento de las familias, sin tener en cuenta que esta gente tiene el derecho, que está ahí, que tiene un derecho de posesión. Y todavía algo más ridículo y grave, si los echan a la calle, la ley de emergencia habitacional dice que a estas 80 familias, el gobierno de la ciudad, les tiene que pagar 600.000 pesos. La gente no quiere que les paguen nada, ni que les den subsidio. La gente quiere, a través de una cooperativa en la que estén organizados, y que la compañía representa, que les den el derecho a ofertar y a comprar el inmueble. Señora, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen como para hacerse cargo del edificio, pagando justamente la propiedad? Queremos presentarnos como los reales compradores del lugar, y tenemos los medios económicos organizados a través de la cooperativa, y el juzgado civil 24, secretario número 47 de la jueza Villanueva, decretó la venta el 14 de julio con todas las familias, incluidas las familias. Y la persona que hizo la operación ese día en la sala, a las 9.30 de la mañana, en la calle Chanchoreal 500, habló con nosotros y dijo que él estaba dispuesto a pasarnos la compra, que estuviéramos nosotros para comprar, porque el edificio estaba totalmente deshabitado, hicimos muchos arreglos, invertimos muchísimo, y bueno, queremos que la jueza, por favor, nos considere, y queremos proponer comprarlos, que no nos regale nada, le va a salir al gobierno un gasto menos y una solución de muchas familias con vivienda digna y propietarios. ¿La justicia accede a este pedido? La justicia accedió en su tiempo, pero era en este tema que se venían hablando, pero nunca se concretó nada, porque en realidad los tiempos pasaron, y bueno, se decretó el día de la subasta, y quizás se tuvimos fuera de tiempo, pero le rogamos a la jueza que vuelva a rever la situación, la nulidad de la operación, y la posibilidad para que nosotros nos presentemos para la compra. Ustedes son 80 familias que están habitando el lugar aproximado. 80 familias, 100 niños, todos documentados, argentinos, hay algunos hermanos del Perú, niños nacidos en Argentina, todo con trabajos legales, y bueno, con muy buena convivencia, y queremos llegar a la compra.